Hola gente de Youtube, hoy les enseñare a como descargar mapas de un FASDL sin tener que entrar a una pagina web a descargar archivo por archivo o estar esperando a que descargue todos los archivos dentro del juego. Para empezar, necesitaremos un programa que nos ayudara a descargar todos los archivos de un FASDL. El programa se llama Weget, link en la descripción, cuando estén en esta pagina lo que tienen que hacer es buscar la opción donde dice, complete package, accept sources y le dan al botón setup a la derecha. Cuando lo presionen, los redireccionara a la pagina donde podrán descargar el programa. Una vez terminado de descargarse, procedan a guardarlo donde quieran. Abren el instalador del Weget, si están en Windows 10 y les pregunta si quieren descargar el programa, le dan que si. En esta parte del video les pedirá permisos para instalar el programa. Como verán tenemos abierto el instalador, presionaran en siguiente. Acepten los términos y condiciones y le dan siguiente. Aquí es donde se instalara el programa. Estos son los archivos que instalara el programa. Lo demás que jade será opcional. Cuando estén listos, presionen en instalar. Ahora iremos a... Disco duro. Archivos de programa 86 o 64. Genuwin. Y finalmente en la carpeta BIM. Lo que vamos a hacer es copiar estos archivos. Ahora iremos de nuevo a disco duro. Y de ahí crearemos una carpeta nueva con el nombre que quieran, yo escogeré Weget. Ahora en esta carpeta pegarán los archivos que habíamos copiado. Ahora nos falta un último archivo que nos ayudará a manejar el Weget. Para ello irán a disco local, Windows. Y en la carpeta escriben SIS, o también las letras S, Y, S para encontrar la carpeta System32. Ahora de la misma forma que antes, una vez en la carpeta escriben en el teclado, C, M, D. Y de esta forma encontraremos la terminal de comandos, que necesitamos para usarlo con el programa. Van a copiar el archivo dentro de la carpeta que hicimos. De esta forma tenemos listos los programas necesarios para comenzar a descargar archivos. Para comprobar que funcione todo, van a escribir en la terminal el comando, Weget. Si les aparece esto, es porque todo lo que hicimos antes fue instalado correctamente. Ahora explicaré cómo descargar archivos con una serie de comandos que explicaré. Primero que todo, siempre comiencen escribiendo el comando Weget. Ahora escribirán el parámetro, raya, P mayúscula, recuerden siempre las mayúsculas, y van a escribir el directorio donde descargaremos nuestros archivos. Dentro de la carpeta que hayamos creado, crearemos otra con cualquier nombre que quieran, yo preferiblemente le pondré, download. Lo que hará el parámetro P, es hacer que todas nuestras descargas, vayan al directorio que nosotros les especificemos. Si no utilizan el parámetro P, simplemente se descargará todo dentro de la carpeta. Ahora el siguiente parámetro es uno que evitará descargar archivos que hayan en otras carpetas, previniendo así que se descargue cosas que sean innecesarias. El parámetro se llama en minúscula, doble raya, no, raya, paren. El siguiente parámetro es, raya, M minúscula. Lo que hace este parámetro es descargar toda la página en la dirección que le especificemos al final, recuerden que va a descargar absolutamente todo lo que pueda encontrar, para prevenir esto, usaremos otro parámetro que les hablaré a continuación. El parámetro, raya, a mayúscula. Lo que hace este parámetro es filtrar todos los archivos por los que nosotros les especificemos, en este caso nosotros solo queremos descargar los mapas, así que lo que tendrán que poner para eso es lo siguiente, bz2 y bsp. Las comas sirven para separar los tipos de archivo y poner más de uno. Ahora que tenemos todo listo, vamos a poner la dirección de un fastdown loa, por ahora usaré el deber y alga y min. Cuando presionemos enter, los archivos que le hayamos especificados, se empezarán a descargar en la dirección que le hayamos dado. Si ven que se saltan muchos archivos, es normal porque está filtrando los archivos, que no necesitamos o que no queremos. Si quieren cancelar la descarga, pueden hacerlo saliéndose de la terminal, o también pueden presionar CTRL más C, para poder ver lo que haya descargado. Ahora pasemos a casos especiales. En raras ocasiones, puede que pase que dice que no se ha podido descargar debido a que la página web es insegura. Para solucionar esto, simplemente escribimos el parámetro que nos especificó poner, si realmente queremos descargar los archivos. De esta forma, comenzará a descargar los archivos a pesar de la advertencia. Ahora les enseñaré a cómo sacar el fastdown loa de un servidor. Cuando estén dentro de un servidor de la comunidad, van a poner este comando en consola. Y de esta forma pueden sacar el fastdown loa de cualquier servidor, aunque hay excepciones. Un claro ejemplo es el fastdown loa de Garris Host. Ellos tienen el fastdown loa en privado, que significa esto, que cuando intentes entrar a la dirección, te saldrá un mensaje que te dice que no estás permitido ver la página, solo se puede descargar dentro del juego, aunque la gran mayoría no tiene eso, así que no se preocupen. ¡Gracias!